Round 1, fight Sockin' Carlos Puigdemont Boom Declaré la DUI y ahora esto es un país Rajoy, ven a por mí Te espero Siempre tengo al lado Al Uriel Junqueras Los independentistas, cua cua cuas Están en la calle Round 2, fight Boom Ra Joy Os vais a cagar Pam 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 La Guardia Civil Ahora pum 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 Policía Pum 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 Dale a la campanita Y suscríbete Y suscríbete Para no perderte los vídeos Los vídeos, los vídeos Oye, dale a la campanita Y ta, y ta Si, está ahí al lado del botón de suscribirse Dale Gracias por su nombre Si, está ahí al lado del botón de suscribirse